Ok, a ver Aquí pruebo de nuevo Pruebo de nuevo, probando, probando ¿Qué tal? Buenas, buenas, buenas A ver, vamos a probar de nuevo esto Reproducción de chat Lo guardo ahí, ok, perfecto Hasta ahí Nuevamente estoy probando Acá en directo, a ver Ok, perfecto, chat en directo Por ahí Y chat en vivo, a ver, vamos a ver Si ya se arregló Buenas, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Nuevamente por acá, a ver A ver, vamos a ver Cómo va esto ¿Qué tal? 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 Lo dejo ahí, va ¡Gracias! Un momentito chicos, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al toque! Gracias por ver el video. 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 Perfecto. No, ya no. Ya volví a mi bro. Ya volví, ya volví. Claro que sí. Y ahora sí, vamos a jugar bien, va. ¿Cómo vas en la carrera? Y ya volví a mi bro. Ya volví a mi bro. ¿Será? Espero que alguno llega para que se lo coma a mi planta carnívora. Creo que ninguno va a llegar para que se lo coma a mi planta carnívora. Ya volví a mi planta carnívora. Ya volví a mi planta carnívora. Viene por ahí. A ver, a ver. Vamos a agarrarlo. Yo voy 14-5. ¡Wow, Martín! En serio, 14-5. Nivel 14. Ronda 5. Dispara dos guisantes a la vez. Uy, uy, uy. Claro que cueste el doble, pero pues... Véngale. Está pasable. No está pasable. Ok, a ver. Uy, uy. Vienen por acá estos. Ya. Nuevamente esto. No, nuevamente. Nuevamente esto de acá. Esto sí estaba muy bien. Esto también. Esto también estaba perfecto, ¿no? Ahora bien. Eh... Creo que luego lo reemplazamos con esto, ¿no? Ya no hace falta, creo, la peta cereza. Así que vamos. Vamos a darle con todo nuevamente. Wow, a ver. Ahí está. Arrancamos con eso. No olvides... Uy, sé... Serio, chicos. No olvides a su poderoso like, pues... No, eh... Disculpando, claro, el... Problema que tuve con acá con... Con el internet. Pero como les digo, pues ya qué bueno que ya se... Ya se solucionó, ¿va? A veces así pasa. Por las noches como que se cae un poco y todo. Eh... Ya varias veces ha pasado así, ¿no? Wow. Bueno, a ver. Ahora sí que estamos. Ok, perfecto hasta ahí. No, perfecto, perfecto hasta ahí. A ver. Ya dejé mi like. Muchas gracias, Matías Leiva. Bueno, de nuevo el like, ¿no? Porque ya si yo estoy seguro que ya lo habían dejado, pues... Creo que corté como dos o tres veces, creo, el directo, ¿no? Vamos, nos faltan tres plantitas nomás. Tres plantitas y... Vamos, ¿dónde estás? ¿Quién cae? ¿Quién cae? ¿Quién cae? ¿Quién cae? Ahí está. ¿Quién cae más? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Ahí hay más. Ahí hay más. Perfecto. Muy bien. Ahí había más, ¿no? Muy bien. Uy, uy, uy. Vamos a esperar acá que... Que siga llegando. A ver, que sigan llegando, que sigan llegando. Uy, uy, uy. Ok, ok, ok. Creo que acá será lo ideal, ¿no? Ahí está. Perfecto. Oh, se lo comió. Excelente. Muy bien, ahora... Por acá sería bueno colocar los, este... Los... ¿Cómo se llama esto? Los... Los, los, este... Los hielaguisantes. ¿Sí? Los hielaguisantes que dicen por acá. Sería excelente si lo coloco. A ver. Y por acá, a ver... ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Acá. Ahí está. Perfecto. Luego por acá uno así. Otro por acá así. Otro acá. Y ya. Ya estamos, este... Avanzando muy bien acá. Oh, mi nuez. Pobrecita la nuez ahí. Se lo estaban ya devorando. Ya casi se la terminan de comer. Aquí un jugador de planta versus zombies sin simetría es un salvaje, dice. Pero aquí le están llamando, este... Con simetría y todo eso, este... Eh... Moisés Luis Puchuri. Me faltan 50 más y coloco otro de... Otro de hielo. Excelente. Ahí está. Uy, acá me falta un... Me falta abajo. Me falta... Abajito me falta una nuez. Porque todavía no termina de masticarlo. A ver, vamos. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Oh, justito se lo pasó al zombie. Uy, uy, ese ahí me preocupa. A ver, a ver. ¿Será que salta ese? ¿Será que salta? ¿Será que no salta? Oh, me falta una nuez ahí abajo. A ver. Y ahí se lo come. Oh, no. Se cayó su cabecita antes de que se lo comiera. Bueno, bueno. Vale, vale, vale. Yo pensé que lo... Oh, no, no. Ya nos falta esto, ya. Oh, se lo comió. A ver, a ver. ¿Será que sí? A ver. Cómelo, cómelo. Oh, rayos. No se lo llegó a comer. Ok. Y listo. Ya está. Completemos. Completemos ahí lo que sería, pues, ya está. Todas las verticales, todo esto. Inclusive ya podemos ir cambiando esto, ¿no? Ahí está, ¿ven? Ya podemos ir cambiándolos para que vayan llegando los de 200, ¿no? A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, aquí. Ahí está. Perfecto. Bien, creo yo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Será que logramos cambiarlo o no? ¿Será que logramos cambiarlos a todos? Yo creo que... Yo creo que sí. Ahí está. Perfecto hasta ahora. Eh, y ahora... ¿Dónde más? ¿Dónde hay otro sol? Necesito otro sol. Listo, ya está. Ah, voy a cambiar la patata. La patata, la nuez. Ya está. Tenemos otra nuez nuevecita. Y nuestras plantas carnívoras que están listas. Bueno, ahí. Ya está, creo. Se acabó. Se acabó la batalla. Ya, no hay nada que hacer ahí ya. Ya ganemos, ¿sí, o no? ¿O no será que ganemos? Yo creo que sí ya ganemos ya. Imposible que no, creo. Tres, cuatro, cinco, ¿no? Ok, cinco. Cinco por doscientos. Mil. Ya, con mil. Y ya empiezo a cambiar, creo, de estos de acá. No, inclusive ya empiezo a cambiar con ochocientos, creo. Uy, uy, uy. No, se lo come. Se lo come a mí, a mi planta carnívora. A la planta carnívora. Oh, no, se lo comió. Bueno, ya coloquemos otra nueva. Uy, se lo come bastante rápido la planta carnívora. ¿Verdad? Uy, miren ese con la lata. Uy, por Dios, cómo aguantó. Ok, ok, ok. Vale, vale. Vamos a seguir cosechando. Uy, se aproxima una barda. Ok, ok, ok. Más soles. Déjame más soles. Mil. Mil, 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 mil. A ver, necesito mil. Uy, el asalto final. Ok, vale, 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 vale. Vale. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Ahí está, güey. Sí, simetría. Como ella dice, los jugadores planta versus hombres. Vibramos la simetría. Es como nuestro dios. Si uno de nosotros planta sin simetría, lo consideramos salvaje. Dice por ahí. Pero, ¿qué es la simetría? A ver, a ver. ¿Me lo respondió o no? Ok, hasta ahorita solamente hablan de eso, no? ¿No? Miguel, tienes que mandar el... Ok, ok, vale, vale. Simetría, gut. Es tan satisfactorio. Dice por ahí. Christy, ¿qué tal? No, la simetría. Dice por ahí. Bueno, listo. Ya está. A ver, ¿qué es lo que tenemos por acá? Lo mejor será cuando llegues los domicilios de piscina. Oh, ¿en serio, Bruno Ceballos? Vale, vale. Dice. Eh, hallaste una nota. Estimado Cesudo, vamos a saltar su casa esta noche. Disculpe las molestias. Atentamente los zombies. ¿Cómo? Acaba de llegar una nota. Ok, vale. Acaba de llegar una nota que dice que van a... Uy, wow, hay un montón. Ok. Uy, uy, uy. Ok, otra vez, este, bolos. Vienen los bolos, vienen los bolos. Ah, no, no, no. No son los bolos. Ok. Ok, vale, 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 vale. Eh, ok, vale, vale, vale. Ah. Ahí está, ¿ven? Timetría perfecta, como estaba pidiendo este Moisés Luis Puchuri, eh. A ver, a ver, a ver. No son bolos de Cristi. Sí, ya me acabo de dar cuenta de que efectivamente no son los bolos. Pensé que eran los bolos. Los niveles que da miedo son los de niebla en la piscina. Oh, Cristi, vale. Uy, uy, gracias por el datito ahí, eh. Ok, ahí también lo dejamos esto. Ok, vamos a dejarlo por acá. Ok, perfecto. Perfecto hasta ahí. Acá también. Dale mano por la simetría. Claro que sí, mi bro. Ahí está. Perfecta simetría, ¿ves? Oh, primero se lo reventó el otro. Bueno, bueno. Ok, vamos a ver, a ver. ¿Qué es lo que viene, ah? Vamos a ver qué es lo que viene, chicos. Vamos a ver qué es lo que viene. Uy, no, mi alarma. Ya, eso me indica que tengo que... Tengo que entrar al Dragon City, ¿va? Ya. Pero vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Porque esto de acá está... Está bastante bueno. ¿Para qué? Está bastante bueno. Claro que sí. A ver, a ver. Vamos, 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 vamos. Manuel, cambio juego entre bolos, marisoles y papas. Dice, oh no. Claro que sí. A ver, a ver. Esto de acá, por acá. Por acá. Por acá. Uy, no. A ver, a ver. Acá me falta cambiar uno y uno acá arriba. Ahí está. Y luego otro por acá. Ya está. Por ahora vamos bien, creo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Uy, 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 ¿ya ven? Ahora puedes producirlo con girasoles, claro. Y por suerte para ti cuentas con unas setas desesporadas. Las tantas como puedas. Bueno, ok. Ok, 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 ok. Eh, si gira sol, pero ya no va a haber soles. Uy, lanza esporas a corta distancia. Cero soles. A ver, a ver, a ver. Ok, así, ¿no? Así, así está bien. De frente a mi repetidora. Esto de acá. Mi congeladora, claro que sí, claro que sí. Eh, después. No, venga, él es bastante básico. Yo creo que con esto es suficiente. ¿No? Creo yo. Eh, y mi peta cereza, por si se complica algo. El patatapum. No, 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 el patatapum no. Listo, listo, dice Pantaker. Vale, 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 vale. Tu voz dice, lo hace más divertido. Ja, 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 ja. Lo modifico para que se escuche gracioso, ¿no? O sea, como que de loco, pues, ¿no? Usa la Z. Claro que sí, Bruno Ceballos. Pues es mano, dice. Haz la voz que hacías al inicio, dice. Al próximo del diálogo. Ah, ya. Este, lo modifiqué. Creo que sí lo modifiqué, ¿no? Es mano, dice. Sí o sí tienes que usar girasoles en las nueve rondas. Oh, vale, vale. Hola, mano, dice. Vamos en la noche a ver cómo le va. Vale, me voy a frellenes. Creo que es un buen Ekaipo el que hay elegido, ¿eh? Así que vamos a darle, ¿va? A ver, a ver, a ver, a ver. Uy. ¿Qué son estas cosas? Bueno, bueno. A ver, a ver. Eh... ¿Aca? Sí, ok, ok. Vale. Vamos a arrancar con esto así. Uy, ok. Mis girasoles también. Ya. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí están, ahí están. Disparales. Disparales, chaparro. Disparales. Ah, ya. Ok, ok, ok. Tres verticales. Entonces ahí empieza a disparar el otro. ¿Ya pisó? Ahí empieza a disparar el otro. Ok, perfecto. Dispara cuando está... Dispara a tres verticales, ¿no? Vale, vale. ¿Girasol? Nada. Bueno, el girasol también demora en producir porque... Pues como no está el solcito, ¿no? Ok, ahí vamos bien. A ver. Ahí ya le dispara. Sí, de hecho que sí. ¿Ven? De esas tumbas sale zombies. No, Bruno Ceballos. Eso era lo que me temía. Eso era lo que me temía. Entonces tengo que plantar acá un poquito más, ¿no? Por si acaso pasa eso. Por acá voy a plantar... Claro, voy a llenarlo por acá porque si salen por ahí me van a molestar horrible. Entonces, no, 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 no. Ahí está, ¿va? Uy, miren, ahí está con su periódico. Ok, 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 ok. Ahí está, ¿ven? Zombies de por ahí está leyendo su periódico ahí. El zombie. Hola, Marcel, ¿qué puedo hacer si quiero repetir la misma tarea para obtener gemas en DC? Dice que solo para usuarios nuevos. Hola, Ismael Chura. Para eso, mi bro, lo único que te queda hacer es formatear tu celular, ¿sí? Porque lo que pasa es que se queda con la data de ese celular. Pero cuando tú lo formateas ya se puede volver a pedir la misma misión. Si es que te sale, ¿va? Eh, esa es la única forma, Manuel, sí, porque ya no, ya no funciona el, los VPNs. Así que no hay de otra, ¿va? Ok, vamos bien. Uy, 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 miren cómo se lo como. Uy, qué tragón. Mal lo hice ese. Ya, ya tengo dos filas. A ver, ahora... Eh... Por ejemplo... Ahí. Ahí por si acaso, ¿no? También un poquito de lentitud por ahí, ahí está, perfecto. Voy a llenarlo nomás por acá. Bueno, igual no me cuesta nada, así que normal si lo lleno ahí de los chiquitines, ¿no? Como no, no, no cuesta, así que tranquilos, ¿no? Tranquilazos, tranquilazos. Uy, uy, viene una ordeada, viene una ordeada. A ver, ok, ok, ok. Preparo acá mi... Van a salir de por acá, ¿no? Uy, ah, me... Me olvidé, pues, me olvidé de cerrarlo acá. Ok, ahí está, ahí lo cerremos, ahí lo cerremos. Uy, ahí. Rayos, mi peta cereza. Excelente, muy bien. ¡Oh, ganemos! Ok, perfecto, perfecto. Estamos muy bien, estamos muy bien, ¿va? Listo, buena victoria. Viene del baño porque trae los pantalones... Viene del baño, dice por ahí, porque trae los pantalones abajo. Oh, Celia, sí, del cual es gracioso, dice. El señor del periódico de plantas versus zombies está extremadamente bufeado, dice por ahí. Rivex Rock. Parece que sí, dice. Da poco sol al principio y normal después. Ah, ok, ok. Bueno, por lo menos da solcitos, ¿no? Ok, vale, claro, porque las plantas, los girasoles dan muy poco, demoran bastante. Como les digo, como no tienen energía solar, no tienen los fotones necesarios, entonces ya, pues. Entonces es medio dormida. Pero parece que me acaban de dar la plantita de noche. Eh, Zeta solar, ¿no? Ok, vale. He conseguido 280 monedas hasta ahora. Cuando tenga 750 te venderé una cosa que lo flipas. Ok, vale, 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 vamos a ver. Eh... Ah, ok, vamos a elegir las plantitas, ya. Así, ¿no? Eh... Creo que nuevamente con esto de acá. Con esto, esto, esto de acá, sí o sí. Y... ¿Mi planta carnívora? ¿O cuál más necesidad? Esto de acá, por si acaso, para armar la bomba. ¿Armar bomba por si sale alguien de su tumba? O esto. Eh... No sé, ¿qué me dicen? ¿El patatapum? ¿O la planta carroñívora? ¿Patatapum o planta carroñívora? Patatapum o planta carroñívora. No lo sé, no lo sé. A ver, estoy indeciso, estoy indeciso. En la elección de uno de ellos dos, ¿no? O sea, en eso estoy indeciso. Eh... Si a ti te sirve... Ah, ya, dice Ignacio Lozada. Un saludo para Ignacio Lozada. ¿Qué tal, mi bro? Dice... ¿Qué pasó con el nos vivimos? Wanten, ya acabó la serie. Desafío, dice Ángel Alejandro Climaco Ruiz. Mi bro, ayer lo acabemos. Ayer lo acabemos. Si gustas, puedes ver ahí el... Este... El... El capítulo número 16. Lo acabemos, pero todavía nos falta terminar otras cosas más. Que lo vamos a hacer después. Va, en otro directito. No sé, ¿va? Ahora tienes que recoger monedas. Oh, Miguel Llantas. Vale, vale. Otro clásico. Planta versus zombies. Como mi hermano conseguíamos miles de soles con un programa nos da soles infinitos. No, Ángel Alejandro. No seas gracioso. La carroñívora. 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 Vale. Entonces, vamos a por ellos. Vamos. A por ellos. Bueno, planta hice por ahí, ¿no? Ok, a ver. Ahí está mi planta. Mi seta solar. Voy colocando esto acá, ¿no? Es gratuito, así que no tengo ningún problema. A ver, a ver. Ok, ahí está. Uy. Ahí está, perfecto. Y lanzaguisantes. Oh, Leonardo, no. Ya tenemos acá esto de acá, ¿no? ¿Qué cosa? A ver, a ver. Lo veo medio raro esa planta. Esa planta honguito. Sol. Sol insuficiente. Ok, ok, ok. Sol insuficiente. Brines. Cerebro, ¿no? Dice cerebro, dice cerebro. Uy, uy. Sí se lo tumbó esa cosita chiquita. Yo pensé que no... Yo pensé, dije... No se lo baja. No se lo baja, pero se lo acaba de bajar. Ok, ok, ok. Brines otra vez, ¿no? Ahí para que se lo tumben entre los dos más rápido, ¿no? Y por acá seguimos plantando. ¿Me parece o lo veo más grande esa cosa? Qué raro. No sé, no sé. La carroñeo por el zombie del cubo. Oh, vale, mi bomba en yañez. Excelente. Entonces estamos muy bien por ahora, ¿no? Entonces Manuel dice... Sí, son dos hornas de zombies. Dos hordas, dos hordas. Claro, claro. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Y bien, oh, oh. Ok, ok, ok. Vale, vale. Vamos, 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 vamos. No olviden tocar la campanita. Deja su puesto de like. Oh, es cierto, ¿no? Siempre se me pasa decirles. A ver, a ver, a ver. Y esto de acá está para los de hielo, ¿no? Se lo están comiendo. No. Vamos, vamos. Que venga uno de hielo. Que venga uno de hielo. Venga, 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 venga. Venga uno de hielo. Ah, ya se lo bajaron. Excelente. A ver, ahora... Acá ya queda en mi intuición, nomás. ¡Uy! Crecieron los super hongos. Ya crecieron los super hongos. Ok, vale, vale, vale. Los, este... Zeta solar. La zeta solar, claro que sí. Zeta desesporada. La zeta desesporada. Sol. Y el aguizantes. Nuez. Peta cereza. Y planta carrollíora. Ok, vale, vale, vale. A ver, necesitamos uno más. Ahí está, perfecto. Aquí. ¿No? Porque no tenemos por acá defensa. Y está perfecto. Muy bien. Ya que no nos cobran nada, normal si lo coloco, ¿no? Ahí para que vayan perdiendo o lo que sea, ¿no? Venga. Ya crecieron, ya crecieron. ¡Wow! Voy a... Me voy a... ¡Oh, vale! Pandaken Gamer. Buen descanso, mi bro. Muy bonita noche. Nos estaremos viendo, pues, en un próximo directito. Ah, claro que sí. Que descanses, mi bro. Gracias por haberte pasado, Pandaken. Pandaken Gamer. Que descanses. Cuando él dice... Ah, siempre coloco 10 setas solares. Dice por ahí. Claro que sí, Miguel. Entonces ahí está. Para tenerlo más seguro. A ver, vamos a tenerlo acá. Ya cuando tenemos... Uh, ya crecieron. Ya crecieron las setas solares. Ok. Perfecto. Este de acá me preocupa, pero ahí tenemos la peta cereza. Por si acaso lo colgamos acá. Y... Skidush. No, Skidush. Se acabó. Ya, listo. Nos falta ver dos solcitos más. Ok. Ahí está uno. Uno más. Ahí está. Perfecto. Listo. Ya está. Ahora solamente hay que juntar los 150 de la peta cereza. Por si, por si se pone por ahí uno espeso por acá que salga, ¿no? Ok. Ahí también, ¿no? Por si se te ponen en comerlo y todo. Ok. Perfecto. Claro que sí, ¿ven? Ahí está. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos, perfecto. 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 Ya estamos, vamos bien Un saludo para DestructorDC ¿Qué tal mi bro? ¿Cómo estás? Muy buena noche Bienvenido acá al directito Estamos arrancando con Con la primera parte de lo que sería Pues plantar brazos zombies Así que vamos bien Vamos bien, vamos bien Yo creo bien ganando Hola, hola, Matías Este, perdón Matías Muruaga ¿Qué tal mi bro? Hola, me saludas Mucho gusto Bienvenido acá al directito Mis pasapases ¿Qué tal Matías? ¿Cómo vas? Rivex 2 Laura Chirago Dice por ahí Leonardo Díaz ¿Qué tal también? Claro que sí, Leonardo Díaz Si no que es Estamos jugando otra Otra cosita por ahora Pero sí, claro que sí Este Dragon City Net for Speed Y este Ahora plantar versus zombies Ya llevamos tres jueguitos ahora ¿Sí? Que estamos incorporando acá A ser parte de los directos No tenemos el día de hoy Para hacer nada en Dragon City Así que estamos jugando acá ¿Va? Y Igual en Net for Speed El día de ayer fue en Net for Speed Luego voy a ver Cómo cuadro eso de los horarios Para que sepan Así que Solo esperen, ¿va? Muy bien Ahí estamos bien Ya está, creo yo Mando un saludo Claro que sí Matías Muruaga Claro que sí ¿Qué tal, mi bro? Buena noche ¿Cómo vas? ¿Cómo van? Ya revisaste Ya revisaste La alarma de Dragon City Ah, Christy Uy, cierto Sí, 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 sí A ver, discúlpeme un momentito Chicos Voy a batallar aquí en mi este de Dragon City ¿Verdad? Espero que sí Me había olvidado Transmutación Ahí está Y luego coloco la alarma nuevamente ¿No? Reiniciar ¿No? Ya Ya volví a colocar la alarma Y pues ahí está Vencido el de la mutación Perfecto Ya está Nueva batalla Voy En la carrera Voy este Nodo 5 De la vuelta 13 Obtengan las batallas Voy de los fights Voy 4 de 7 Me faltan 2 fights todavía ¿No? O sea, 2 horas con 40 minutos En total esperar Y ya está Eh Uy, la recolecta también No he hecho la recolecta No he hecho la recolecta No he hecho la recolecta Me olvidé la recolecta Me olvidé la recolecta Pero la recolecta Si así Ustedes saben Que se hace muy fácil La recolecta ¿No? Chapo un dragón Y lo alimento Nomás Me come, 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 come Ya está listo Ya está la recolecta Ya de la noche Voy a la arbolea De las alianzas Por si la red está baja Ok, perfecto Y allá Verifico las batallas también Uy, tengo batallas acá en las En el estadio también Por cierto A ver, un momentito chicos Voy a batallar acá en el estadio Sí, más de una vez Ah, el día de hoy por cierto Aparecieron las pruebas Así es, las pruebas De San Patricio Para poder obtener 120 orbes Del dragón Del noble dragón druida Eh No se olviden de estar batallando chicos Eh, no se olviden No se olviden Cierto, cierto Me había olvidado de eso Ok, ya solamente me falta uno Este Uno de cada De cada batalla Así que ya Eh Queremos ver Dice Cristi Jajaja Quieren ver en serio Bueno, véngale, véngale Vamos a ver ¿Va? Ahí estoy Ahí estoy Vale, claro que sí Yo ahorita voy a hacer la recolecta Dice Matías Leiva Vale, vale mi bro A ver Yo ahorita estoy batallando acá Déjeme terminar esto Sí, esta parte Ya Pum Sería 1 y 7 de la mañana Que ese Manuel llega a la vuelta 14 Dice Miguel Llantas Vamos a ver Vamos a ver Claro que sí Ahí está Ven, me falta la última Nomás Ya está Acá 30 Acá otros 30 Ok, perfecto Acá estamos bien Lamentablemente No tengo al Al espíritu elfo Así que me pierdo Esos 30 orbes Eh Yo ahorita Voy a hacer la recolecta De segunda vez me tocó 150 gemas Oh, felicidades Miguel Llantas Buena mi bro Felicidades Manuel dice Estoy en primer lugar En todas mis cuentas Alcancé a todos mis contrincantes Oh, felicidades Celia Bravo Igual también Miguel Llantas Bravo mi bro Felicidades ahí Por las 150 gemotas 2.552 gemotas Uff Tremendo Ya entré Dice Matías Leiva Oh, vale, vale mi bro Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Ok, perfecto Eh Ya Bueno, eso es lo que había leído Y bueno Y acá lamentablemente Pues no No tengo al espíritu elfo Así que nada Me pierdo Estas batallas Ok, perfecto Listo Y acá Bueno, acá falta todavía bastante ¿No? Para la fase última Y el cofre San Patricio Listo, listo, listo Ya está completo Entonces Ahí vamos muy bien ¿No? Ok, perfecto ¿Será que tengo? Uy, no En En dos minutos Me hacen acordar ¿Sí? Vamos a seguir acá En la En la En el juego ¿Va? Me hacen acordar de eso Planta versus zombies Por favor, señor director Ahí está Perfecto Eh Ahora sí Va Muy bien Ya Sigamos 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 con esto Porque ya No hay que distraer ¿Sí? ¿Listo? Muy bien Uy, ya ¿La etapa final? ¿Es la etapa final todavía? A ver Bueno, malgastaste comida En alimentar al titán Natura No sé Oh, malgasté Dice Mateo Bueno, lo siento Mi bro Es una penita Lo que pasó Oh, se lo comió La planta carnívora De una Ok, vale, vale, vale Eh Ok ¿Qué vampiro usas, Manuel? Dice por ahí Ismael No utilizo ningún vampiro Mi bro No ¡Pum! No, no No utilizo ningún vampiro Oh, sí No, titán El titán Este A ver acá Oh, se lo comió Wow, se lo comieron al toque A mi planta carnívora Rayos malos Eh Uy, uy También hay A ver, a ver A ver A que te canses A ver, a que te canses Mira, mira A que te canses, eh Oh, oh, oh Jo, 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 jo Jo, 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 jo Eh, ya está, ok Véngale Oh, tenemos nueva plantita Que tenemos por acá A ver, a ver, a ver A ver, miren Esa planta cabezona Exhala humos Que traspasan puertas ¡Wow! Eso quiere decir que Exhala humos Que traspasan puertas Bueno, pero todos los ataques Traspasaban las Las, este Las nueces, ¿no? Eh, humoseta Bueno, véngale Siguiente nivel Ya tenemos el humoseta, chicos Dice, desde que me diste Las orbes He avanzado mucho Vale Mi buen Jesús Eduardo Laucata maita Felicidades, mi bro Eh Bueno, ya me tengo que ir Dice, nos vemos en otro live Oh, vale Mi buen Dios Tía Rin Que tengas un poquito Descanso, mi bro Bueno, inclusive Yo también ya creo Que me voy a ir, eh Porque ya vamos Bastante tiempo De directito Y no, no sé Cuánto más voy a estar Avanzando acá Porque no hay fin, creo A ver Eh Así que nada Me das un consejo Para Dragon City Dice, Matías Muroagua Pero El consejo es simplemente Que entres a jugar Activamente Y todo Y de que avances Uy, miren Nivel 2 de 3 O sea que hemos Pasado al nivel Número 2 ya Terminemos el nivel Número 1 Y esto acá Jueguen aventura Para desbloquear Minijuegos Ok, todavía me falta Mucho entonces Uf Pero creo que sí Jugamos bastante ¿No? Eh Hemos hecho bastante Directito y todo Mis base bases Así que nada Véngale Y ya también Ya pasó a despedirme Porque la verdad Que sí Hemos estado Bastante tiempo Que yo Que yo haya calculado Hola, hola ¿Qué tal? Suerte para Agarrar el castillo Hemos creo He estado Bastante tiempo ¿No? Avanzados niveles Más Dice por ahí Este Miguel Entonces No, mi bro Ya creo que ahí Nomás lo dejamos Ya Es bastante tiempo Claro Ya estamos como Dos horas Ya de De directito ¿Verdad? Que yo recuerdo Empecé más o menos Ocho y media Entre los cortes Y todo eso Que hubo Lamentablemente Por la red internet Eh Pues vengale Ya son como Dos horitas de directo Creo que sí ¿No? Un nivel más Me dicen por acá Pedido los chicos Bueno Vamos pues Vamos Vamos Así es claro Que si Ya que me piden Un nivel más Pues vengale Vamos a hacer Un nivel más ¿Va? ¡Uy! ¿Qué es eso? Zombie portero Ah Ya 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 Con razón Me dieron esto Pues Humosteta Exhala humos Que traspasan puertas Ah ya 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 Entendí Ya entendí Ok 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 Por eso me dieron A esa A ese cabezoncito ¿No? Ok vale Entonces ya utilizo esto Ya creo que no Entonces la planta carnívora ¿No? Ya no la planta carnívora Este sí Muy importante Y este sí También fue para Reventarlo ¡Pum! ¿No? Ok 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 Ta 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 Eh Creo que está perfecto Hasta ahí nomás ¿No? Eh sí A ver ¿Qué hice por acá? ¡Uy! Listo Preparado Planta Vamos a plantar Entonces A ver acá Empezamos a colocar Acá por los Los chiquitines ¿Qué más tengo por acá? A ver Arrancamos todo Con los chiquitines Colocamos otro más Por aquí Ahí está Colocamos otro De las zetas Desesporadas Por acá También tenemos La zeta solar Viene por acá La zeta solar Ahí está Claro que sí Viene por aquí Ya tenemos tres De las plantas Desesporadas Así es Claro que sí De la zeta desesporada Viene por acá otra vez La zeta solar Véngale por acá No otra vez Otra zeta desesporada Por acá Ahí está Muy bien Viene por acá Ya tengo cuatro De las zetas solar Señores Señores Estamos muy bien ¿Qué es eso de Trikeedud? Dice por ahí La verdad que no lo sé No sé qué será Quiero que a muchos Le encanta este juego Dice Ahí está Listo Es puramente nostal Que este juego Es Geargood Dice por ahí River Row Oh, en serio Mi bro La verdad que sí Está bastante bueno Acá A ver Y a ver En qué momento Coloco esto de acá La zeta solar Creo que lo podría Colocar por acá No Ya A ver, a ver Si coloco acá Los Los hielos Por acá Tendría que colocar A ver, a ver, a ver Uy Miren Todas esas burbujas Y el chiquitito Lanza una burbuja Esto de acá Casi se pasó Se pasó Lanza un montón Lanza Ok, ok A ver Pero tiene un rango ¿Cuánto es su rango? 3 4 5 No, no, no Sé que es 4 Ok 4, 4 No, sí 4 Y de la Y del chiquitito Es 3 Su rango No Ok Uy, uy Hay una puerta Hay una puerta Ahí está A ver ¿Se lo tumbará O no se lo tumbará? A ver Vamos Túmbalo 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 Uy, no Se lo come Vamos, vamos Ok Perfecto Ya está Ya está Ya está Ahorita que sigan creciendo Más acá Las Las zetas solares Para colocar ahí Las Este Los hielaguisantes ¿Va? Humo zeta Zeta desesporada La zeta desesporada ¿No? Ok Acá me falta otro Ahí está Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Hasta acá Uy, se aproxima La horda de zombies Vale, vale, vale Vamos Acá los espero Acá los espero ¿Dónde coloco El hielaguisante? Hielaguisantes A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá creo Definitivamente ahí Ahí está Muy bien Uy, uy, uy No van a poner acá abajo No van a poner aquí abajo Ahí está Perfecto Vamos, vamos Crescan, crezcan Crescan, crezcan Muy bien Perfecto Oh, ganemos Bien, bien, bien No hizo falta más este Hielaguisantes Comando Mostache Dice por ahí Mostache ¿Cómo es eso? A ver Ticket Don't A ver ¿Dónde le escribe? Ticket Don't Así que Don't Uy, ¿qué fue eso? Ah, ya, ya, ya Cambiaron aquí Cambió este lado Cambiaron los Eh, las podadoras ¿Cómo era? Qué tales podadoras Eh Parecen unos tanquecitos Lo bueno de Lumoseta Es que ataca Muchos zombies a la vez Oh, sí Bruno Sabellos Está espectacular Ahora sí Come piedras Uy, uy, uy Plántalo sobre una tumba Para quitarla Oh, ya, ya Estuvo Ya estuvo Papus Claro que sí Hey ¿Qué quieres comprar? Un espacio extra Te lo dejo en 750 Y podrás llevarte 7 semillas Por nivel en lugar de 6 Oh, ya, ya, ya Ya entendí esto Ok, vale, vale, vale Eh, y podrás llevarte 7 O sea, utilizar 7 semillas En vez de 6 espacios ¿No? Ok ¿Qué te parece? Ampliar a 6 No 750 euros, ¿no? Ampliar a 7 espacios Bueno, vale, 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 vale Vale Y cuando ahorres 5.000 Te venderé otro espacio extra Wow, 5.000 Uf Eh Tal luego Vale, vale, vale Igual estás pobre, dice Christie Sí, la verdad que sí Así que nada Recolecte el oro Oh, Leonardo Díaz Muchas gracias, mi bro Vale, vale A ver Eh, vamos por acá, va A ver, ¿dónde está esto? Vamos a Dragon City, va Ahí está Dragon City A ver, por favor Vamos a recolectar Ahí mis 60 millones No, no creo que recolecte 60 millones Faltan todavía Completar algunas Estes, pero Creo que sí vamos a recolectar Por lo menos unos 50 y tantos Por ahí Aprox, 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 aprox ¿Va? Muy bien, dice Recolecta ese Ahí está Claro que sí, papus ¿Algún día jugarás A SCP Con Time Breach? Wow Matías Muruaga Ni siquiera No tengo ni idea De lo que acabas De describir por ahí La verdad que no No, no Algún día A ver, vamos a ver Este Ah, pero ya sería bastante Bueno, vengale A ver Vamos Recolecta todo el oro Si puedes hacer Los fights Después de 20 minutos Ah, no Miguel Llantas Como voy ganando No me preocupa Ok 60.2 millones Sí, recolecté Como voy ganando Como les digo Ya había Ya he colocado mi alarma Faltó una hora Con 4 minutos Así que nada Voy en primera posición Ahí está Vuelta 13 El segundo Está llegando a la vuelta 10 Así que bueno Nada Estoy aquí asegurado Tranquilazo Creo que se Creo que se Viene tranquilamente Suavecito Con calma Se viene el 61.2 Va 6.1.2 Claro que sí Bueno, y los demás Ahí está Ya lo paso a cerrar ¿Va? ¿Les parece? Sí Ok, listo Y Buragán Nos vamos nuevamente Al planta versus zombies Nuevamente Ahí está Perfecto Uy Ya está creo ¿No? Hicimos el último Creo Sí Este ya es el último Despedida Para probar El come piedras ¿Va? Vamos, vamos, vamos No, no Yo quiero probar Ese de ahí A ver qué tal es ¿Va? Esto de acá está bien Y el peta cereza Está perfecto ¿No? Sí, sí Clic, 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 clic Clic, clic, clic Así que Vamos A por ellos A ver, vamos a ver Un nivel más Por fin Dice por ahí Cristi Bueno, claro Vamos a darle Porque la verdad Yo también tengo Tengo curiosidad Con ese del come piedras Así que vamos a darle ¿Va? Ok, a ver Aquí este Y aquí ellos ¿No? Ok, perfecto Muy bien Y por acá también ¿No? Comín Bray 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 Ok Ahí está Ahí se van a encargar ellos El chiquitito lo destroza Ya me ha probado Que es lo suficientemente poderoso Como para que se tumbe Uno de los zombies Así que No tengo ningún problema Con eso ¿No? Bray Bray Les mando en el nuevo uno De la vuelta de 14 Me estaré 20 minutos Wow, mi bro Vale, vale Ok, ahí estamos Regresé mano Y veo que usas Usaste el ticket Don't Ah, sí Me dijeron que utilice eso Y que cambió acá Cambió los motocicletas No, digo este Las podadoras Cambiaron ¿No? Ok, vengale A ver A ver, a ver Vamos a probarlo El come piedras ¡Oh! ¡Ah! Ahí se lo devoró ¡Uy! ¡Una moneda! ¡Oh! De 10 en 10 Y quieren que junte 5.000 Para un espacio más 5.000 Para un espacio más ¡Uf! Una vida Me voy a demorar ahí Bueno, ok Y por acá Ya está, ¿ven? Ok, ya vamos colocando Los cabezones A ver Ya había venido por acá Creo uno, ¿no? Más o menos Tendría que venir Creo por acá El siguiente ¿No? Así que ya lo No, esto no Así que ya lo vamos colocando ¿Va? Ahí está Muy bien ¡Uy no! ¿Qué es eso? ¡Uy, uy, uy! Eh... Acá está bien ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Vamos, vamos Acábenlo, acábenlo, acábenlo Acábenlo Ahí está Acábenlo, acábenlo, acábenlo Acábenlo ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Oh, oh! Se viene otro acá arriba ¡Oh! ¡Rayos! Rayos, rayos Ahí está Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver, vamos, vamos Ok, perfecto Se lo tumbó Ahí está Perfecto Eh... Ahí Muy bien Ya Vamos bien, creo, eh Vamos bien Yo creo que vamos bien Ya Eh... Ahí viene, ahí viene, ahí viene Salta, pues Salta, salta Ahí, salta Uy, ya está Perfecto Bien Eh... Ya vamos a utilizar ya, creo, los de hielo ¿No? Vamos a comer esto de acá Ahí está Muy bien Uy, se aproxima una gran horda Véngale, véngale, véngale Véngale Vamos, acá te espero Ya tengo para colocar un Y el a guisantes Así que A ver, ¿dónde estaría bueno? Uy, uy, uy Muy bien, muy bien Ok, ya estamos Estamos, estamos Oye Uy, uy, uy Ya estamos Ya estamos, ya estamos Nos falta Colocar tres más Nomás de De los hielo a guisantes Y nos va a ir muy bien Perfecto Manuel Dice Sacrificio future Dice por ahí ¿Cómo, cómo? ¿Y qué es eso de ahí? Pon más Come lápidas Dice Escanor Vale, vale Buen Escanor A ver, a ver Ahí está Vamos, véngale, véngale Vamos a Ahí, ahí Me está aconsejando Por acá el buen Escanor A ver Ahí está Más de esas lápidas Ahí está Perfecto Sacrificio future ¿Qué es eso de ahí? Sacrificio future No, no vayan a hacer perder Mi partida Eh Rip Z de Zespora Dice Comida para zombie Dice Claro, para que salte Pues Estoy, mira, mira Acá yo coloco mi este Y ya salta, ¿no? Y se deshace ahí De su varita Y ya está De su garo Salto con garocha ¿No? Eh, garocha 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 Es bueno Ya está, ¿ven? Y ahí está Listo Ya está Perfecto La última oleada Creo que viene, ¿no? Uy, allá Me habían recomendado Comerlo también Ok, ok Cómerlo, cómerlo, cómerlo Oh, rayos No se lo terminó Ah, sí se lo comió Ahí está Me dio la moneda Me dio la moneda Claro que se lo terminó Ahí está Perfecto, ¿ven? A ver, a ver ¿Soportará el cherry bomb? Ah, no soporta el cherry bomb Claro que no Ya estuvo A ver, a ver Por otra monedita Otra monedita No, no, no Dame una monedita Dame una monedita más Ahí está Perfecto ¡Wow! 200 Juntemos como 120 Creo Ahora, ¿no? Creo que Eh No está tan lejos Creo los 5000 Si vamos a estar ganando unos 120 Por Bueno, siempre Que esté Pues no Esas lápidas Para el El come piedras Así que está perfecto Vamos bien Vamos bien Vamos bien Escribe future Ah, ya, future Matías Muruaga Ya lo había escrito Para que parezcan Como unos lentes futuristas En los zombies ¿No? Almanaque Suburbano Suburbano Dice Registra todas las plantas Y zombies Que hayas visto Uh, uh, uh Venga, a ver A ver, a ver Eh, ver plantas A ver Oh, acá están las plantas ¿Cuántas son? A ver, aproximadamente 3, 6, 7, 8 ¿No? 8 por 8 6 por 8 48 Uy, han aumentado 6 por 8 48 Porque eran Eran 40, creo ¿No? Eh, pero ahora Ya son más Ok, a ver Y luego tenemos Ver los zombies Que hemos visto Uy, ¿cuántos tipos De zombie? A ver Eh, 3, 5 5 por 5 25 Más 1 26 Ok Dureza baja Dureza media Dureza media Velocidad Rápido Normal Tras saltar Especial Salta la primera planta Que encuentra Ok Dureza alta Eh, sí, sí El balder Maduro Dureza baja Oh, perfecto Sí, sí Dureza baja Dureza de la puerta alta Debilidad Humoceta Oh, claro Porque atraviesa Las Las puertas ¿No? Y cuando le dijeron Que aún no estaba listo Para jugar de portero Se preparó mejor Para el día siguiente Ah, claro Va a ser portero ¿No? Gracioso El zombie lector Estaba le... A ver, dice El zombie lector Estaba muy cerca De completar El sudoku De periódico Normal Que se enfade Oh, con razón Se enfada Vale, vale, vale Claro Cuando le tumban Su periódico Se molesta Estaba a punto De terminar Un sudoku Eh, eso también Es interesante Les gusta A mí me gusta Jugar con el sudoku Me encanta O sea, es algo Que me gusta No sé si Ustedes sabrán Que es un sudoku Y es muy bueno Y es muy bueno Me encanta A mí este Completar los sudokus A ver, dice El zombie caracubo Siempre Perdón Caracubo No, caracudo No, caracubo El zombie caracubo Siempre ha llevado Ese cubo En parte En parte Para rebelarse Contra una sociedad Hostil Algunos zombies Van más lejos Y aspiran a más Toman el camino Hacia la grandeza Es el caso Del saltador De pérdiga Eh, único En su especie Wow Ok, saltador de pérdiga Ok, a ver Ok El zombie caracubo Avanza sin pensar Como cualquier otro zombie Pero algo hizo Que se detuvieran en seco Cogiera un cono Del suelo Y se le Encas ¿Cómo? Encasquetara Ok Y se le encasquetara En su moliera Eh, es que le va La marcha Dice No te equivoques Al zombie abanderado Le ¿Cómo? Le pierran los sesos Hay palabras así Que son bastante De España ¿No? No te equivoques Al zombie abanderado Le pierran los sesos Pero en algún punto Del camino Quedó fascinado Por las banderas Quizás sea Porque llevan Cerebros dibujados ¿Qui? Lo Sabe ¿Qui? ¿Qui? Sa Ah, bueno, bueno Ok Ah, bueno Y esto es lo normal ¿No? A este zombie Le chiflan los cerebros Nunca se harta Cerebros para desayunar Para merendar Para cenar Sesos putrefactos Y malolientes Sesos que hayan caducado Él se los zampa Igual ¿No? Vale, vale, vale Chilísimo Uy, de las flores Leemos las flores También ¿Qué es lo que dicen? Incluye a las especiales Dice Escanor Oh, vale, vale Dice Las descripciones De las plantas Son graciosas Sí, Juan Carlos Araujo Estaba chistoso ¿No? Es nivel mañana Dice por ahí Este, Christy Claro Eh, a ver ¿Quién más? Manu Dice El minijuego Mola El minijuego Mola Más Es como golpear Topos Oh, vale Hola, Manu Te alegraste la noche Dice Si te hay que recordar Mi fase apenas De este juego Oh, Giovanni Tenelema Vale, mi bro Escanor Dice Siempre los sudokus Son complicados En los periódicos Sí, tal cual Por eso se molestará Dice Eh, mañana vas a hacer Directo Dice Leonardo Díaz Espero que sí, mi bro Pero si no puedo Lanzar el directito Ya nos vemos El día Eh, sábado Va No creo salir El sábado Quizás algo Ya no nos vemos Obviamente Eh, el domingo Muy difícil Que danse directo El domingo Porque Pues es domingo Y descanso Es lo más probable El día lunes Va Eh Muchís Luis Puchurikis Dice Miguel Llantas Manuel, yo también He jugado sudoku Y sí lo he completado Todo Y es divertido Es divertido ¿Para qué? Va Muy bien Bueno, pues entonces Ya está Vamos a Vamos por acá Y vamos a cerrar esto Almanaje suburbana Dice Uy ¿Conoces el juego Del topo y la pala? Es como cazar Bichos de esos Dice por ahí Ya sabes Esos malditos Redores que cavan Agujeros en el jardín Pues eso Pero en vez de Topo zombies Y en vez de Darle con una pala Con un mazo Y en vez de Me too Ah, ok, ok, ok Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Uy Ah, ok, ok, ok ¡Souc! ChegŚ de cinco Gracias por ver el video. ¡Oh, me la hizo! ¡Uy, Solis! ¡Oh, me la hizo! ¡Oh, me la hizo! ¡Oh, me la hizo! ¡Oh, me la hizo! Uy, asalto final A ver, a ver, a ver Vamos a aprovechar otro más Voy a aprovechar, creo A ver, ya que me dejan Ya que me dejan, ya que me dejan Para comerlos todo lo posible Y que me den moneditas, bueno Sí, 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 sí Instant guild, dice Y se fue un escanor Vale, vale, bueno, pero de eso trataba ¿No? Teníamos que golpearlo con el mazo Para que, pues, se cayeran Al máximo, ya está, listo No hay más, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí Armado Y ya está, ¿no? Claro que sí, bueno, ya no hay No hay otra manera para ganar monedas Bueno, a ver, listo Ya está, nuevo nivel, ok, perfecto A ver, ¿qué es lo que nos dice? Eso es ilegal, dice Juan Carlos Arojorde Hipno Z Hace que un zombie luche por ti Oh, véngale Eso está bastante bueno Sobre todo, el dureza alta Que es este, el El que tiene su lata, ¿no? Sí, su Su lata ahí en su cabeza Ahí sí está bastante bueno Bueno, vale Siguiente nivel No, ya no, siguiente nivel Oh, por Dios ¿Cuándo va a terminar este juego? No va a terminar Es un Es un completamente vicio No, no, no Tranquilo, tranquilo Ya, vamos al menú ya ¿Va? Pero sí Próximamente vamos a probar ya la hipno Z ¿Va? Hipno Z Mis vas de bases Ahí está Bueno, véngale Eh, continuar, ¿no? No, ¿qué continuar? Menú Ah, ya, ok Perfecto Dos de seis Bueno, mis vas de bases Ahora sí Ya está Ah, los logros ¿Se logró? ¿Alguno? Oh, sí, claro que sí Asaltar por los aires a un zombie Con un patatum Ahí está Completemos algo Uy, también otro más Modo mostacho Desbloqueé el modo mostacho Ustedes creo que me hicieron desbloquear ese modo mostacho ¿O no? ¿De qué consistía el modo mostacho? ¿Algo más cambió? No cambió nada más, ¿no? Eh, uy, uy, uy Uy, un unicornio Ok De la cultura maya Un parecido Y otra vez con los Con China, ¿no? Ok, vale, vale Ok, perfecto Manu, juega Clash Royale Dice Isaac Resalto No, ya me piden que juegue todo Un montón de juegos, chicos Tampoco Ni que fuera ya, pues Demasiado vicio, ¿no? Bueno, y más demases Ahí salimos ¿Sí? Y ya quedó guardado, ¿no? O hay que guardarlo de otra manera ¿Quedó guardado? Uy, al manda que es urbano Ah, ya, ok, ok Está acá ¿No? Ok, vale, vale, vale Está acá, está acá Eh ¿Se guarda en algún lado? No, ¿no? ¿Se queda guardado en automático? ¿Se sabe? Sí Yo quería más Pero buen descanso, Manu Vale, mi buen Moisés Le Puchuri Ya, ok Abandonar ¿Seguro que quiere salir de juego? ¿Sí? Bueno, véngale Eh, baja rápido Y te dará un logo Lo dice Escanor Oh, bueno Ya no la hice Ya Ya lo veremos Entonces en el En el próximo directito ¿Va? Entonces, oye, vale Miguel Llantas Moisés Le Puchuri Que también estaba por acá Eh, Escanor Eso es solo en Android Ah, vale, vale, vale Ok Bueno, mi base de base Les voy a cargar acá Mi pantallita Bueno, ya no pantallita de despedida Sino igual mi este Va, muchas gracias Por haber estado por acá Por pasarse Excelente Moisés Le Puchuri Se guarda solo Bueno, voy a cargar Mi pantallita de despedida Va Y acá también vienen Los últimos saluditos Esta es la pantallita Que había estado formando Como les digo Para que diga ahí directo Y aparezca una plantita Ahí, ¿no? Eh, estaba pensando En hacer que aparezca Diferentes plantitas ¿No? Porque ahí El formato Lo dejé ahí libre Para que cambie De plantita En plantita O sea, no solamente La planta carnívora Sino que puede estar ahí El girasol O este Lanzaguisantes O la nuez ¿No? Pero ya lo estaremos viendo Poco a poco ¿Va? Espero que les guste Y ese nuevo Este Donde hice directo Bueno, ahí está Para que comenten Para enviarles Sus respectivos Este Buenas noches Va A ver Quiero comenzar por acá Por Juan Carlos Araujo Que estuvo por acá Muy buena noche Mi buen Juan Carlos Araujo También estuvo Celia Jevesita Magdalena Montiel Castro También estuvo ahí Moderando Así es el chat Muchas gracias Eh Saluditos para Escanor Para Leonardo Díaz Eh Para Matías Muruaga Eh Para quien más Tengo por acá Para Matías Leiva También muy buen descanso Para Destructor DC También Para Fran Yáñez Para Juan Carlos Araujo Ortega Eh Para Nesbens Gamer También Nesbens Gamer ¿No? Así es, claro que sí Eh Que descansen Bueno, muchas gracias A todos mis pases Espero que no se me haya pasado Por alguno que haya comentado Por ahí Eh Luis Puchuri También que por cierto Estaba por ahí Claro que sí Eh Bueno Ah, ya Cierto Acá, acá, acá Acá Eh Agradecimientos a Nicole Rubita Y también por cierto Sí que se volvió Miembro heroico Nuevamente Con más de seis meses Suscripción Muchísimas gracias Nicole Rubí Y para Alexis Leura Padilla Que se suscribió En pleno directo Que no aparece A ver, a ver, a ver A ver Ah, sí debió haber Haber aparecido Pero, a ver, a ver Ok, perfecto Sí debió haber aparecido ¿No? Sí, espero que sí haya aparecido Porque Porque sí, sí, sí Alexis Leura Padilla Muchas gracias La próxima La próxima La próxima La próxima Gracias por ver el video.